68 kilos 700 gramos, nació en la capital federal el 30 de noviembre del año 1969, ganó 24 peleas, perdió 21, empató 3, se dice en el mono, se llama Silvio Walter Rojas y aquí está... Walter Cluche, como ya lo subrayamos, tan solo 24. Nació el 5 de septiembre del año 1974, fue medalla de oro en los Panamericanos de 1995, tiene 29 peleas ganadas, definió 25 por la vía categórica, tiene 2 derrotas, la última pelea fue el 20 de febrero de 1998, se llama Walter Javier Cluche. El árbitro del combate, el señor Guillermo Larraburu. Los jueces de la pelea son Jorge Villalba, Mario Belmartino y Raúl Goiti. Médico oficial, el doctor Lucero, Tai Kiefer Juan Realini. Fiscal de la pelea, Juan Carlos Longueira, por la Comisión Municipal de Vox del Partido de la Costa. Combate a 10 rounds, categoría Mediano Junior, y es la última pelea de la noche. Queda hecho, pues, el anuncio oficial. Por algo lo llaman como lo llaman. Señoras y señores, la campanada y llama al primer asalto para esta pelea programada a 10. Entre el zurdo Walter Javier Cluche, pantalón azul y Silvio Walter Rojas. Cluche siempre fue un boxeador con dureza en los dos puños, con capacidad de remate en ellos. Vamos a ver esta noche qué ocurre. Durante mucho tiempo Rojas lo estuvo desafiando a Cluche y en rigor de verdad combatieron y Cluche ganó por punto. Ahora es tiempo de reaparición para Cluche, Ulises, y ese siempre es un peso extra, ¿no? Recién tiró un gancho corto, Cluche, de los que sabe aplicar muy bien y que le dieron resultados frente a más de un contrincante. Muy buena esa derecha en gancho corto hacia arriba. Estos hombres ya se conocen. A propósito, el partido de la costa le ha dado un gran apoyo a Vox por América y seguramente vamos a estar casi todos los viernes transmitiendo desde aquí, desde Mar de Ajó. Puede ser Santa Teresita o San Clemente del Tuyú. Prepárese porque va a haber boxeo del bueno. Ahí hubo una... Una espantada. Una espantada del mono. ¿Cómo se nota cuando un hombre vuelve al ring después de cierto tiempo de inactividad o de tanto, como en el caso de Cluche? Iba a ser casi un año, Ulises, ¿eh? Es mucho tiempo, ¿no? Tiempo, distancia y además velocidad. Minuto y medio de la primera grupo. Otra vez el mismo golpe, aplicó con la derecha dos veces. Baja la guardia, Rojas. Cuidado, que el adversario pega realmente de forma potente, ¿no? Entre los rivales de Rojas están Juan Martín Lático Coyi, Khalid Rahilú y Julio César Chávez. O sea, tres hombres campeones del mundo de la categoría Welter Jules. Experiencia no le falta, ¿no? Guarda la camisa. Ahí se lo va llevando Cluche sin lanzar golpes. Guarda el codo, Cluche. ¡Oh, qué derecha espectacular! ¡Otro, cinco, seis, siete, ocho, 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 ocho! Acaba, aplicó. Dos minutos, treinta segundos. Esta mañana nos decía Rojas, nadie me puso en octavo. Voy a hacer los diez ramos y voy a ganar. La derecha, esta derecha, me parece, Ulises, que marca uno de los tres, sin arrancando uno de los grandes golpes de toda la temporada. Va a ser difícil de igualar una mano como esta. Exacto. Espectacular, ¿o no? Nuestro director está tratando de poner en el aire ese golpe. Ahí volvió a verse. Doctor, acá. Un derechazo y a otra cosa. Una mano tremenda. No hace falta que... Por sobre la izquierda. Ahora, ese hombre está conservando uno de sus atributos fundamentales. La potencia, la pegada. Cayó parecido a la pelea en la que Coggi fue conectado así de contra frente a Eder González. ¿Se acuerda, Ulises? Efectivamente. Desmayado. Sí, fue un derrumbe. Nocao en el aire venía. Vean, este hombre trata de recuperar la vertical y cae en zambullo. Otra vez vean ustedes la repetición de este golpe increíblemente justo y potente. Cómo lo preparó y allí, en la posición de desguarnecido, tras haberlo sacudido con la izquierda, coloca esa derecha terrible por sobre la izquierda del rival. Les dije, Cruch es un hombre que noquea con los dos puños. Y ahora ha quedado en total evidencia que es capaz de seguir haciéndolo. ¡Se hace siempre acá, muchachos! ¡Se hace, se hace la rica de la pelea! ¡Vamos a la pelea! ¡Ganador por nocao en el primer round, Walter Javier Croce! Se acercó recién a Irusta como intentando hablar, porque él siempre manifiesta sus puntos de vista.